Oramos. Señor, mi Dios, produce según, Señor, la bendición que Tú quieres darnos, Señor, en nuestras vidas. Te pido, Señor, que preparas cada corazón para oír y recibir, mi Dios, de Tu Palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando en este momento acerca de la dificultad que tenemos muchas veces para recibir la Palabra de Dios. No es siempre una Palabra que alegra al corazón, al instante. Pero lo que nosotros tenemos que reconocer es que, mismo cuando el Señor nos habla en forma cortante, o cuando Su Palabra siente como martillo en nuestras vidas, rompiendo, quebrantando, todo esto tiene una base, un motivo del amor de Dios. Y lo que me gustaría hacer es recordarles de lo que el autor de Hebreos dijo, hablando acerca de la corrección del Señor. Dice, perdón, Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Bueno, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, anota, después, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, siempre tenemos que tener este perspectivo de la palabra de Dios cuando es predicado, cuando lo leemos, cuando el Señor está abriendo el corazón y plantando su palabra. Ahora, otro asunto que tenemos que ver, como, bueno, añadiendo un poquito con respecto a las inquietudes de Juan, las cosas que él nos mostró, que la palabra fue hecha carne, fue enviado a lo suyo, lo suyo lo rechazaron, etc., etc., y como él trató ese tema, ¿no?, profundamente en el Evangelio de Juan. Y hemos visto diferentes razones por las cuales el hombre a veces no recibe la palabra. ¿Quién recuerda uno? ¿Alguien? ¿Cuál es un problema del corazón del hombre que no le permite recibir la palabra de Dios? ¿Perdón? Sí, pero según Juan, ese es correcto, pero según Juan, ¿qué enseñó Juan? Había varias cosas en particular. ¿No ama la luz? ¿No ama la luz? ¿Viene a la luz para que no sean descansados? Sí, porque no ama la luz, no ama la verdad, ama al mundo. Había otro. Muy importante. Lo habló, lo mencionó dos o tres veces. ¿Qué piensa tal y tal, fulanito, de mí? Los que aman, ¿qué? La alabanza de los hombres. No reciban la palabra de Dios. ¿Recuerda los casos de los fariseos? Muchos creían, pero no lo confesaron. ¿Por qué? No querían ser echadas de las sinagogas. Entonces, su estado social les fue más importante que escuchar y obedecer la palabra de Dios. Ahora, en cambio, yo hablé también de Pedro en Hechos, donde él respondió a esos líderes cuando dijeron, no habla más de ese nombre. ¿A quién debemos obedecer? ¿A Dios o al hombre? Y ahí usted puede ver la diferencia en el corazón que recibe la palabra y el otro que rechaza la palabra. Aquel que está siempre pensando en lo que los demás piensan de mí, etc., etc., la tierra no es fértil. Tú eres como una piedra, porque estás más preocupado por lo que alguien piensa de ti. Muchas veces sucede con nuestros amigos, con nuestras familias. La opinión de ellos nos afecta. Y muchas personas han dejado los caminos de Dios por la presión que han recibido en su familia. Por eso Jesús dijo, si no detestas, si no odias a madre, a padre, hijo, hija, en comparación a mí, no eres digno de mí. Tiene sentido. Tiene sentido. No eres digno. No somos dignos del Señor si somos movidos por las opiniones de los demás. Entonces ese fue un tema muy importante, una razón por la cual nosotros no recibimos la palabra de Dios. Santiago habla directamente con respecto a ese tema, donde él dice, Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El problema que estamos apuntando, marcando aquí, es la necesidad de mansedumbre, ser humilde. Pero nosotros pensamos que ya sabemos. Ah, escuché eso ya. El pastor no dice nada nuevo. Es porque no han aprendido todavía lo que he dicho ya. Hasta que comienza a, en verdad, digestar, digerir, digerir tu leche, ¿cómo le voy a dar carne? Esa es una preocupación fuerte que yo tengo en mi corazón. No solo yo, los líderes también, hablando con la necesidad de humillarse, con mansedumbre, recibir la palabra implantada, que pueda salvar su alma, que pueda transformar tu vida en esa imagen de Cristo Jesús. Entonces es una inquietud que nosotros necesitamos considerar seriamente. en nuestros corazones. Ahora, lo que me gustaría hacer, y esos serán mis últimos comentarios con respecto a este tema en particular. Me gustaría hacer un pequeño estudio corrido de los primeros cuatro capítulos de Proverbios. Evidentemente yo no voy a tocar todo lo que el predicador dice aquí, pero voy a enfocar en lo que es nuestro tema. Escuchar la palabra de Dios, recibirla, ponerla en obra en su vida y guardarla ahí, guardarla. Porque los consejos que nosotros recibimos aquí son súper importantes. Y bueno, le voy a decir, prepara su corazón porque el predicador aquí... Ustedes saben, el predicador es Salomón, ¿no? El predicador, Salomón, ¿ok? Eclesiastes, ¿no? Esta es la palabra que hace referencia al Evangelio, ¿no? Aquel que anuncia. Entonces lo llaman el predicador. Entonces las cosas que él nos enseña con respecto a la palabra de Dios son importantes, son poco cortantes, bien, bueno, poco cortantes, bien cortantes, bien directos, ¿no? Y nos muestra quién somos y la razón por la cual somos así. Entonces vamos a hacer ese pequeño estudio. Yo no voy a leerlo. Y mi sugerencia para ustedes es que lea esos cuatro capítulos, ¿no? Enseguida, uno, dos, tres, cuatro, con su lapicero y sus notitas. Y anota lo que el Espíritu de Dios está hablándole. Pero yo voy a anotar algunas cosas que pueden ser importantes para su vida. Primeramente, la exhortación que nosotros recibimos de él. Capítulo 1, versículos 5 al 7. Sobre todo 5 y 7, pero voy a leer enseguida. Dice, Oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender el proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, aquí nosotros vemos los que reciben la palabra de Dios y los que no reciben la palabra de Dios. Bonito enfocar en el versículo 5, porque dice, Oirá el sabio. Mira, le voy a decir, las personas más sabios que yo he conocido pueden aprender de bebés. Pueden aprender de bebés. No saben todo. Pueden aprender de las personas más simples. ¿Por qué? Porque tienen un oído inclinado y un corazón dispuesto a la sabiduría, al conocimiento. Entonces, cualquier fuente que puede añadir algo a ellos, están dispuestos. ¿Y qué nos importa la fuente? Ese fue el argumento de Pablo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Lo hemos estudiado? ¿En primero de? Corintio. Corintio, claro. Capítulo 3. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? Somos instrumentos. Uno plantó, el otro regó. Pero Dios, ¿ya? ¿Entienden? Entonces, el sabio oirá y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabe todo. Él busca consejo porque reconoce que no tiene todas las respuestas. Entonces, este es un fundamento. Si usted quiere tener un corazón entendido. Y gloria a Dios. Una vez, mi pastor, el pastor Panos Cook, que algunos de ustedes conocen, profetizó sobre mí. Sobre mí, me dijo, el Señor le ha dado un corazón entendido. Y dije, hum. Gloria a Dios. Chévere. ¿Qué quiere decir eso, no? Era un joven. ¿No? 22 años. Pero poco a poco comprendí lo que estaba hablando. Lo que eso quería decir. Entendido. La habilidad de entender. Y me hizo comprender muchas cosas de mí mismo. Porque siempre tenía un deseo de ir más allá de la superficie. ¿No? Hay muchas personas que están dispuestas con solamente un hueso. Come. Ok. Yo no. Yo quiero saber más abajo. Y esa es una característica de lo que tienen ese corazón. ¿No? Entendido. El principio de la sabiduría, versículo 7, es el temor de Jehová. Ahora, ahí está uno de nuestros problemas. Willy lo mencionó. Cosa que nos impide muchas veces recibir la palabra de Dios es nuestra rebeldía. No hay temor de Dios en nuestros corazones. Nosotros no guardamos reverencia para el Señor. Y tratamos ese libro como cualquier otro libro. Puede ser bueno o puede ser malo. Yo puedo juzgar. Yo soy aquel que juzga. No. Lo siento. Pero ese libro, y según Jesucristo, sus palabras que nos va a juzgar en el último tiempo. Él no. Él dijo, yo no voy a juzgarles. Mis palabras, las cosas que ya dije. Esas palabras te van a juzgar. Y esas palabras que nosotros leemos serán nuestros jueces en el último día. Para saber si en verdad tenemos esa reverencia para nuestro Dios o no. El principio. Punto de partido es reverencia. Temor a Jehová. Ahora, miren lo que dice con respecto a los insensatos. Para ustedes saben que el predicador hace un juego durante todo ese libro entre los insensatos y los sabios. Insensatos y los sabios. Insensatos y los sabios. Hay muchos insensatos. ¿Sí o no? Yo sé, porque yo tengo años predicando la palabra de Dios. Y hay muchas personas en verdad insensatos. Necios. En la manera en que manejan su vida. Y sobre todo, es porque no quieren hacer lo que la palabra de Dios dice. Este es el insensato. Aquel que escucha y dice, no, ¿sabes las cosas? Tengo mejor camino, ¿no? Mi plan no incluye en esas cosas. Ok. Está bien. Y nosotros vamos a ver la actitud. Justamente, de la sabiduría con respecto a los insensatos en este primer capítulo. Entonces, los insensatos desprecian. No reconocen el valor de la sabiduría. En otra parte, Salomón dice que nosotros debemos amar la sabiduría. Llamarla nuestra hermana. Tomarla por la mano. Caminar con ella. Hasta conocerla como tu propio ser. Amarla. 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 Como nosotros amamos cualquier cosa, ¿no? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, primera cosa que tenemos que ver. Sabiduría. Un corazón entendido comienza con ese temor de Jehová. Con ese temor de Jehová. Ahora, ¿qué hará la sabiduría para nosotros? Leemos los versículos 8 y 9. Si alguien posiblemente puede ayudarme mientras que refresco mi garganta. 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprece la dirección de tu padre. Porque al tú de gracia, tu cabeza y joyales en tu cuello. Hasta ahí. Entonces, nosotros podemos ver aquí. Que el predicador, Salomón, ¿no? ¿De quién recibió él sus instrucciones? De sus padres. ¿Quién fueron? ¿Quién fueron? David y... Ezebí, pues. Él recibió. Y él comenzó a apreciar las cosas que ellos lo enseñaron. Sea por el ejemplo de sus vidas o las palabras habladas. Entonces, nosotros como personas sabios, tenemos que también reconocer que nuestros padres saben más que nosotros. Y ojalá, bueno, que nosotros no hemos pasado demasiado tiempo para no poder aprovechar de la sabiduría. Esa fuente de sabiduría en nuestras vidas. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Oye. Ahí está la declaración. Oye. Oye. Oiga, escucha. Ese es su mensaje. Apunta esa pequeña palabra porque es muy importante. Oye. Hijo mío. La instrucción de su padre. No desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de qué? De gracia. De gracia. Adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. La sabiduría es un adorno. ¿Qué hace un adorno? Adorno. Adorno. Pero, bueno, si yo me he visto aquí ya con mi t-shirt dragado, con mis jeans, ¿qué va a sentir? Ninguna inspiración. Pero si me adorno un poquito, pongo la cosa, prepara, ¿no? El camino. Atrae. No seduce. Atrae. Atrae. Seducir es otra cosa. Eso es más con los ojitos. Seducir. Perdón. Atrae. Atrae. Es simplemente que usted tiene una presencia. Envellece. Envellece a la persona. Ya. Envellece a la persona. Exactamente. Y por las cosas que tú sabes, la gente se arrodean. Vienen. Quieren escuchar sus palabras. Si nadie quiere escucharte, es porque no hay gracia. Es porque falta temor de Dios. Es porque todavía, posiblemente todavía, no tienes. Pero mire, cuando el Señor comienza a formar tu vida, todas experiencias, sean dolorosos o momentos graciosos, Todas esas cosas llegan a ser tesoros. Eso es lo que yo aprendí, ¿no? Bueno, comenzando a madurar en mi vida, más o menos a los 40 años, comencé a decir, Santo Dios, hay un tesoro dentro de mí. Hay un tesoro de la sabiduría y conocimiento de Dios dentro de mí, que yo ni en 20 años no di cuenta de lo que estaba aumentando, 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 dentro de mi corazón y cómo tenía respuestas y dirección y soluciones. Para muchas cosas que antes no tenía. ¿Entienden? Entonces, poco a poco el Señor añade. Y esas cosas después atraen a los demás. Salomón recibió ¿quién en particular? Sí, pero había una persona. La Biblia dice que de todas partes vinieron. La reina de Sabá. Ella venía de lejos, trayendo ¿qué? Muchos regalos, poniéndolos a sus pies. ¿Para qué? Yo escuché que tú eres uno. Yo he escuchado de tu sabiduría. Ahora háblame. ¿Quieres escuchar algo? Ah. ¿No? Vinieron a Él. ¿Por qué? Porque fue conocido. La gente sabía cuando abrió su boca, no había tonterías en su boca. Había cosas que sustentan el alma, el corazón del hombre. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres o quieres ser insensato? Los insensatos están solos. Copiando sus postes. No entiendo. No, todavía no entiendo. Estoy muerto. Así es el insensato. Muere como un poste de fiero. Duro. De cabeza. Porque no apreció la sabiduría. No inclinó su corazón. No quería oír. Cuando Dios estaba gritándole. Mire. Aquí estoy. Dios quiere hacerle a usted un tesoro. Llenar tu corazón. Con sabiduría. Para que tú puedas ir a los demás. Y plantar algo en ellos que pueda cambiar sus vidas. Yo nunca dejaría lo que tengo. Usted no puede ofrecerme las cosas de este mundo en cambio. Porque yo reconozco el día de hoy el tesoro que tengo. Yo puedo afectar más vidas siendo pobre. Y lleno de la sabiduría de Dios que el hombre rico en diez vidas. Porque el hombre rico no cambia a nadie. Se levanta, manda y muere. Pero no cambia a nadie. La palabra que salen de mi boca son palabras de vida. Yo tengo una influencia. Y usted debe tener una influencia en su ambiente. Con el tesoro que está allá en su corazón. Y el Señor es fiel, santo, es fiel, fiel, fiel. Para añadir, y añadir, y añadir, y añadir. Y tú llegas, ¿no? Al momento. En verdad, yo he visto esto tantas veces en mi vida. Alguien viene y no con una pregunta. Me he escuchado. Siento y pienso dos o tres segundos y comienza a venir. Pum, 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 pum. Y todo está claro. Y yo sé exactamente qué decirles. Y nunca he escuchado esa cosa en antes. Pero viene. Entonces, pum, pum. Eso es algo sobrenatural, ¿saben? No, no es algo natural. Es sobrenatural. Sobrenatural. Esa es la sabiduría que coge de aquí, que coge de allá. Haya esos caminos. Fum. Caminamos. Chévere. Todos, bueno, no sé si todos hemos experimentado eso. Pero si ha tenido un tiempo, ¿no? De aconsejar, de hablar con personas de su problema. Usted sabe, es como la profecía. Que viene, ¿no? Del exterior y brr. Ahí está la línea. Ahí está el camino. Yo espero que, uff, que usted quiere eso. Ese es un adorno en tu vida. Adorno de gracia. Ese es lo que atrae a la gente. Ellos reconozcan en ti que hay algo que alimenta su ser. Hay una palabra que puede cambiar o sostener su vida. Por eso vienen. No vienen porque tú eres tan inteligente o tan bonito. Esto, uff, quizás. Pero, 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 no es esto normalmente, ¿no? Amén. Entonces, oye, oye, hijo. Oye, oye, hija. La instrucción de su padre. Ahora, bajamos un poquito porque aquí nosotros vamos a ver el corazón de sabiduría. Uff, ese pasaje es, uff, miel. Aquel, aquel que ama la verdad, pero es una espada de doble filo para el insensato. Miren lo que dice, voy a leerlo solo para que usted pueda captar la tensión que nosotros sentimos en este pasaje. Después voy a hacer algunos comentarios. Comenzando con versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarás la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramo mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese. Sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces, me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo, y menopreciaron toda mi reprensión mía. Comerán del fruto de tu camino, y serán hastiados de tus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Más, el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Yo no sé de usted, pero esas palabras me mueven. Desde que la primera vez que yo escuché esa palabra, me movieron a ver, en verdad. Yo pasé mi juventud como rebelde. Yo no escuché los consejos de mi mamá, ¿sabe? A los 14 años, no solamente no escuché, yo estaba mandando. Yo no tenía papá, no tenía papá. Mi mamá me dijo esto, y el otro yo decía, ya, y... No obedecí a mi mamá, sus palabras sabias, y yo me metí en problemas, dificultades, muchas cosas. Y yo perdí, escúcheme, yo perdí una buena parte de mi juventud. Porque caí en la droga, y en todo lo que ese mundo brinda. Porque no escuché los consejos de mi mamá, cuando ella suplicaba. Pero hijo, haz esto, dedíquese a tus estudios, aprende, y yo perdí oportunidades. Y no es porque no tenía la inteligencia, es porque no quería. Porque yo quería ser quien quería ser, y no sabía. Nada de nada. Yo perdí años. Gracias al Señor, en Él yo recuperé muchas cosas. Y el Señor aumentó a mí cosas que en verdad nunca hubiera esperado. De mi punto de vista de joven. Y me ha dado cosas, y me ha dado oportunidades, que nunca hubiera tenido solo. Yo sé dónde están mis amigos, yo sé lo que hacen. Vienen del mismo ambiente. Y no han tenido las oportunidades que yo he tenido. Posibilidades para crecimiento personal. Ser una persona, no egocéntrico, pero abierto. Dador, alegre. Dando, alimentando a otras personas. Con mis luchas, gloria a Dios. Con mis dificultades, no siempre queriendo. De vez en cuando deseando volver. Atrás. Amén. Pero gracias a su gracia, los mantiene en camino, donde podemos constantemente recibir leche, miel, la carne. Y llegamos a ser un reflejo del Maestro, Jesús. Y eso es lo que queremos. Observamos algunas de sus palabras. Primeramente, la sabiduría clama. 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 ¿Cuántas veces he sentado con hermanos? Mismo gente en el mundo. Tratando de mostrarles camino. Tratando de convencerles con la palabra de Dios o mis razonamientos. Este es el camino. Este es lo bueno. Solamente sabiendo que cuando me levanté de la mesa y fui. No. Bueno, las palabras entraron aquí y salieron. Ah, sí. Bueno, pastor. Amén. Gloria a Dios. Y... Y... Pero qué delicia es. Y todos saben quienes han... Enseñado... Enseñado... Está poco alto ahí. Me escucho. ¿Qué estaba diciendo? Cuando usted haga... Ah, ya. Consejos. Cuando las personas no aceptan. Pero todos que han enseñado o han aconsejado saben que cuando las luces se prenden dentro de... De la persona, usted sabe. Ellos lo tienen. Lo tienen. Ellos escucharon. El corazón estaba preparado. Y este es miel para un maestro. ¿Sabe? Eso es miel. Eso es lo que nos anima a continuar. Gloria a Dios. Hay un remerente. Por lo menos. Hay uno entre diez. Que recibió mi palabra. Y su vida cambió. O se salvó. ¿Eh? Se preservó. En el camino. Pero el otro, bueno. Lastimosamente la gran mayoría van... Según sus propios consejos. No los consejos. De la palabra. Pero. Lo que quiero decirle es que... La sabiduría no es un espía en secreto. ¿No? No va aquí. Escondiéndose de nosotros. Pero yo no encuentro sabiduría. La sabiduría clama. Es que tú no tienes un oído. Inclinado para escuchar. Me gusta ese proverbio que dice. Que habla del hombre que viene con el precio. Para la sabiduría en la mano. Pero que no tiene el corazón para recibirlo. Viene. Quiero, 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 quiero. Aquí está. Yo pago. No importa. Deme, 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 deme. Ahí está. Ay, no. Eso no. No tiene el corazón. Tiene el precio en la mano. Reconoce, ¿no? La bendición. Pero no tiene un corazón dispuesto a escuchar y recibir la verdadera sabiduría. La luz que Dios nos da. No tiene el corazón. Tiene el precio en su mano, pero no tiene el corazón. Y hay muchas personas así. Pero la sabiduría sigue clamando. Clama, clama, clama. ¿Dónde? En las calles, pues. Está en la calle. Hasta en la calle. No es algo estérico. ¿Estérico? Esotérico. Perdón. Esotérico. Muchos de nosotros queremos pensar que nuestra sabiduría es una sabiduría especial. Dado a solamente los dotados. Los que son especiales. Los escogidos. Un conocimiento. Una sabiduría. No. Reservada para ellos. Y los demás no pueden entrar. No. La sabiduría es la verdadera. Levanta la voz y clama a todos. ¿Quién? Insensatos. Simples. Venga, mi deisa. Eso es lo que dice. Clamando, clamando, clamando. Amén. Clama. Clama en las calles. Hace su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En la iglesia. Clama. Principales lugares de reunión. En la iglesia. Clama. En otros lugares también. En las entradas de las puertas. De la ciudad. Hace sus. O dice. Sus razones. Y después. De decir esto. La sabiduría para. Y medita. Porque no puede comprender. Que nadie quiere. Entrar en su sala de enseñanza. Todos quieren estar allí jugando. En la calle. No, no, no. Clama en la calle. Pero nos separa. Pero nos separa. Y nos enseña. Pero ninguno. Quiere salir de esto. Y entrar. Aquí. Para escuchar. Para aprender. De la sabiduría. Me gusta lo que dice. Hasta cuándo. O simples. Amaréis. La simpleza. Hay muchas personas que simplemente aman la simpleza. Las cosas más profundas de la vida no les interesa. Entonces. Son siempre. Simples. Simples. Amén. Yo no quiero ser simple. Yo no quiero ser eso. Eso no me atrae. ¿Me entiende? No me atrae. ¿Le atrae a usted? ¿Usted busca los simples para sus consejos? ¿O busca a alguien que tiene un poquito de conocimiento? ¿Me oí? Alguien que sabe un poquito en la vida. Pero los simples. Aman. La simpleza. Y los burladores. Desearán el burla. Palabra difícil. Burlar. ¡Le gusta burlar! ¿Usted ha conocido gente así? Le digo la verdad. Yo fui un burlador. Un experto en la burla. Y yo no estoy bromeando. Si tú me dijiste algo. Si me dijiste algo. Yo tenía una respuesta. Tonto. Sabio. No importa. Yo tenía un chistoso. Estaba estudiando psicología. En la universidad. Primer año. Y tenía un profesor bien loco. Una mujer. 50 algo años. Una boca más sucia. Uff. Mismo hasta. Me asustó a mí. Un joven que. Mi lenguaje era terrible. Terrible. Y escuchar a esa mujer. Me ofendió. Yo quería hablar con las mujeres. No pueden hacer algo. En verdad. Era terrible. Tan terrible. Oh. Ella nos dio un examen oral. Al fin. Bien simple. ¿No? Me dio. Un buen punto. Pero me dice. Yo no te entiendo. Ya. Ok. Yo tampoco. Me dice. Es evidente que tú eres inteligente. Pero tú dices tonterías siempre. Y dije. Yo. Tenía razón. Pero sabes. Eso no. Nunca olvidé. Esa reprensión que escuché. Mismo de la boca de ella. Para mí. Era como un burro. Hablando al profeta. Pero me corrigió. Y yo aprendí de eso. Y comencé a cambiar. A cambiar. ¿Por cuánto tiempo va a amar la simpleza? O simples. Las tonterías de la vida. No los ama. No están añadiendo nada a tu vida. ¿Por cuánto tiempo va a burlar? La vida no es. Ja 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 ja. Ay ja 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 ja. En su tiempo. Pero la vida. Si usted no lo toma en serio. Será vencido. Usted será vencido. Porque hay que tomar las cosas en serio. Y recibir los consejos que el Señor nos da. Gracias al Señor. Por nuestras voces. Las voces. Que nos han instruido. En nuestras vidas. Donde por fin hemos dicho. Ah. ¿Sabes una cosa? Yo reconozco que. Que sabe un poquito más. Voy a inclinar. Voy a escuchar. Voy a escuchar. Darles una oportunidad. Formarme. Formarme. Cultivarme. Gracias al Señor por esas voces. Que nos ayudó. Sabiduría sigue diciendo. Volveos. A mi reprensión. Tú estás caminando allá. Ah. La voz de la sabiduría te sigue. Te sigue. Te sigue. Te sigue. Te sigue. Te sigue. Hijo. Hijo. No. No. Hijo. No. 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 Con la solcita. Hija. Pedro. Si sabes. Visitándolo. La palabra que yo escuché. Más que cualquier otra palabra. En esa casa. Con ese chico. Tamagni son. Solo tamagni. Y bien rápido. Yo comprendí la razón por la cual. No. Y yo también. Solo tamagni. Tamagni. Sabiduría. Me sigue. Gritando. Para. Diga. Uff. Tengo una amiga en esa voz. Voy a parar. Andar con ella un rato. Ver lo que me dice. Lo que me instruye. Voy a dejar mis tonterías. Mis amigos tontos por allí. En la calle. Vamos. Hacemos. Robamos. Nos trogamos. Ya. Cool man. Dejamos a esos idiotas al lado. Y coge la mano de la sabiduría. Amén. Para ver lo que le enseña. Eso es lo que yo hice a los 19 años. Y nunca. Nunca. En mi corazón. He vuelto atrás. Nunca. Nunca. Yo sabía suficiente de ese mundo. Como la mayoría de nosotros. Para saber. Lo que dan. Y yo dije. No, no, no. A los 19 años. Di cuenta. Y dije. No. Yo no vuelvo a eso. Este. Este versículo. Bien conocido. En los proverbios. Y también. En el primero de Pedro. ¿No? El perro. Vuelva. A su vómito. Yo no sé de usted. Y a eso también. Yo no soy perro ni puerco. No. Yo no vuelvo a esas cosas. Imagínese. La imagen que él nos da aquí. Que vuelva a su vómito. Justo ayer. Yo estaba caminando. Cerca de mi casa. Hay un. Hay un. ¿Cómo se llama? Un bar. ¿Cómo se llama? Un café pues. Beben todo. Y al otro. Está de este lado. Yo estaba caminando en ese lado. Y había allí. Cuatro lugares. De vómito. ¡Wow! ¡Wow! Grande. Así. Terrible. ¿No? Yo sé. ¿No? Yo sé. Pero inmediatamente. Yo pensé. Esas personas salieron de ese café. Seguro que salieron de ese café. Y dejaron toda su comida. Que pagaron un buen precio allá. Y lo dejaron en la calle. Así es el hombre insensato. Yo sé que la imagen que utilizo es poco feo. Pero yo creo que me entienden. Amén. Todo lo bueno. Y usted lo. ¡Wow! Ahí en la calle. Terrible, ¿no? Bien. Bien gráfico puedo ser. De vez en cuando. Pero. Espero que me comprendan bien. Ahora. ¿Usted quiere volver a esto? Después de ser. Ya. Librado. Yo no. Yo sé lo que era. De ser drogado. Yo sé lo que era. Y yo no quiero volver a eso. Yo conozco ese mundo. No quiero volver. No quiero. Y no lo haré. No lo haré. Yo sé el fruto de ese mundo. ¿Hasta cuándo? Oh simples. Amaréis la simpleza. Ahora. Con. Misericordia. Sigue. Clamando. Diciendo. Volveos a mi reprensión. He aquí. Yo derramaré mi espíritu sobre ti. No solamente palabras. Pero. Espíritu. Y eso es lo que yo estaba diciendo en antes. Corazón entendido. La habilidad de analizar. Escuchar. Y después de. Para mí es como. Como me cae del cielo. Fum. Yo entiendo. Y yo sé lo que tengo que hacer. O yo sé el consejo que tengo que dar. En ese momento. Yo derramaré mi espíritu. Sobre ti. Y nosotros podemos andar con este espíritu. De sabiduría. Es increíble como ese espíritu. Opera. En nuestros corazones. Siempre. Y os haré saber mis palabras. Por cuanto. Ya me. Bueno. Entonces. Aquí nosotros entramos en otra sección. Donde. Donde él sigue con su duelo. Dolido. Porque la gente no escucha. Cuantos de ustedes han sentido ese dolor. Después de haber dado un buen consejo. Sea a sus hijos. O a alguien que vino buscando un consejo. O consuelo. Usted le da una buena palabra. Porque posiblemente pasó esa misma. Y sabe. No. 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 Él no te quiere a ti. ¿Cuántas mamás han dado esos consejos a sus hijas? Él no te quiere. Él quiere algo. Y el dolor que llena el corazón cuando no dan cuenta. Cuando no reconocen. Cuando saben. ¿Por qué están enamorados? Y vuelan. ¿Sí o no? El corazón se llena. Se llena con dolor. Amén. Por cuanto llamé. Y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Sino que desechaste todo el consejo mío. Y mi reprensión no quisiste. También. La respuesta. Algunos no entienden las actitudes de los pastores. Cuando dicen. Come entonces el fruto de su camino. Llega a un punto. Yo no sé. Algunos tienen un poquito más paciencia. Que yo. Pero yo llego a mi punto después de hablar. Y decirle. Mire. Si tú no quieres. Justo estaba hablando de esto con Pedro el otro día. Susana. Él me preguntó. Pastor. ¿Hasta qué punto tiene usted responsabilidad? Hasta que las palabras salen de mi boca. Yo solo puedo decir. No estoy para convencer. Ni para. Bueno. Yo puedo tomarle por la mano si está dispuesto. Pero yo no voy a estar ahí. Pero por favor. Por favor. Por favor. No. Decide. Pues. Y haga. Si es un bebé es otra cosa. Voy a tratar de convencer. Tener más paciencia. Pero con alguien que debe saber. Bueno. Yo voy a decir. Y si no responden. Voy a decir otra vez. Si no responden. Voy a decir otra vez. En otra manera. Con mucha más sutilidad. Para no llegar justamente a. Justo. La hermana Susana estaba animando. Pastor. Por favor. Pastor. Danos fuerte. Díganos directo. Pastor. Ouvir la sutilidad. Danos fuerte. Directo. Bam. Así aprendemos. A veces. A veces. Ay. Pero es difícil. ¿No? Es difícil. Siempre dar una palabra. Así. Directo. Kabum. Kabum. Uno no quiere. Yo prefiero. Enseñar. Enseñar. No. Mostrar. Tratar de convencer. Y reservar. Eso. Boom. Para los que no quieren. O que no responden. Para los latinos. Los latinos. Yo conozco mucho duro de cabeza en mi país. Oh. Santo. Yo fui uno. Uf. No. 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 Y eso es lo que Dios le dijo hacer. Cuando alguien no acepta tus palabras, tu sabiduría, déjalos en las manos de Dios. Punto. Punto. Si no responden, es su problema. Como un consejero, bueno, es difícil para nosotros tomar esa actitud. Porque abrimos el corazón. Queremos hasta compartir su dolor. Pero hay un punto. Yo no puedo vivir tus problemas. Y no lo voy a vivir. ¿Cómo puedo vivir todos los problemas de todos? No. Yo le doy lo mejor que tengo. Y este es mi conocimiento. Mi amor. Mi apoyo. Pero si usted no acepta, no recibe. Ahí está la puerta. En otras palabras, ¿no? Usted sabe, yo no estoy diciendo eso. Pero, mire lo que dice. Se echaste mi camino. Mi consejo. Dice, también yo me reiré. Hasta reír. Me reiré. En tu calamidad. Ahora, yo, personalmente, nunca he llegado a eso. De reír. Pero la sabiduría, sí. Yo reiré. Yo más que todo, paso el tiempo llorando, ¿no? Me reiré. Me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré. Cuando hoy viniere lo que temes. Yo te dije. Esa palabra famosa, ¿no? Después de que alguien cae. Exactamente como tú lo dijiste que iba a caer. Y vienen. Después. Tenía razón. Primer cosa. Uy, santo. Antes yo lo dije sin pensar. Te dije. Ahora, ahora viene. Te. Te. Mmm. Mmm. Te. Mmm. ¿Quieres un qué? ¿Quieres un qué? Oh, pero ¿cuántas veces yo quiero decir? Te dije. Con mis hijas lo digo. Claro. ¡Cabum! Te dije. Diferente en casa, ¿no? Tenemos que ser un poquito más educados fuera de. Bueno, posiblemente sería bueno ser educados en casa también. No, pero. Ya. Normalmente. Las líneas son mucho más grandes, ¿no? También reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os vinieren lo que teméis. Cuando viniera como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare, perdón, como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia. Eso es lo que viene a los simples. Los que aman la simpleza. Siempre. ¿Cuántas de ustedes han conocido gente así? Problema. Problema. La aflicción. Y golpe. 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 Y no aprende nada. Hacen la misma cosa. El mismo error. Una vez. Dos veces. Tres veces. Cuatro veces. Cinco veces. Siete veces. Ocho veces. Simples. Podría ser un cántico, ¿no, Carlos? Simple. No sé. Rey de lo golpe. Dile que ahí tiene un cántico. El Rey de lo golpe. Pero en verdad. ¿Cuántos de ustedes han conocido gente así? Trata y trata de instruir. Y hacen la misma. Hacen la misma. Hacen la misma. Hacen la misma. Ok. Ya. Basta con usted. Come. Come. De su camino. Entonces me llamarán. Y no responderé. ¿Ya? En su angustia llaman. Pero ya es tarde. Piensen. No. Yo estoy quejando un poquito ahora. La semana pasada mi esposa me dijo. Piensa que estaba quejando un poquito. Ahora le digo. Estoy quejando un poquito. ¿Cuántas personas vienen a mí? O a nuestros amigos. Para recibir consejos. Y es que ellos quieren. Que nosotros levantamos la mano. Aleluya. Amén. Y tus problemas van a desaparecer. Es impensable. Pero lo hacen siempre. ¿Por qué? Tú después de años. De haber caminado. En este camino. Sembrando la mala semilla. Y por fin cosechando. Tú quieres que yo lo arregle. En un sesión de consejería. Está. Yo no dije eso. Yo paré. Gloria a Dios. ¿Ha visto? ¿Cómo puede usted pensar? Ni Dios puede cambiarte tan rápidamente. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Dame un poco de tiempo. ¿No? Después de hacer todo lo que yo quería. Y cosechar. Quiere. Ahora. Un cambio. Total. E inmediato. Si no es ahora. Esa pastor no tiene impusión. No es que yo no tengo impusión. Es que tú no tienes corazón. Para escuchar. Palabra. Palabra de sabiduría. Y haces lo que quieres hacer. Comes del fruto. Clamas. Y yo no tengo tiempo. Amén. Amén. Lo siento. No tengo más tiempo. He hecho eso con algunas personas. Ah. No tengo. Oh. Lo siento. Sorry. Call back later. Llámame después. ¿No? No. Entonces me llamarán. Responderé. Me buscarán. De mañana. Y no me hallarán. Ahora. ¿Qué está pasando? La sabiduría se está escondiendo. ¿Qué está pasando? Uh. Brrri. 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 Ah, no. ¿Me entendió? Sí. Como todos nosotros. Cuando no quiere hablar con alguien. No. No estoy. Uh. Tal y tal me llamo. Oh, no. Psst. La honestidad es duro. Me buscarán de mañana. No me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo. Y menospreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su camino. Y serán hastiados de sus propios consejos. Propio consejo. Porque el desvío de los ignorantes los matarán. ¿Escucha? El desvío de los ignorantes los matarán. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. La prosperidad de los necios es un peligro. No todos pueden soportar la prosperidad. Más, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo. Sin temor del mal. Ahora, yo no sé de usted. Pero ese es un estado en que a mí me gusta vivir. Sin tener temor del mal. ¿Por qué? Porque yo sé que he tomado decisiones correctas. Buenas. Yo sé que en mi vida he sembrado justicia. Lo bueno. Entonces no estoy caminando siempre mirando atrás así. Si alguien me va a descubrir. ¿Entiende? Mi vida está en camino. Sólido. Correcto. Angosto. Yo sé dónde voy. Yo sé quién está guiando mi vida. Yo no tengo temor. No tengo temor. Porque tengo reverencia para Jehová. Temor de Jehová. Amor para la verdad. Corazón humilde para recibir y aceptar los consejos que posiblemente por el momento no entiendo. Yo pongo mi mano en la vida de aquel que sabe. Ponga tu vida en su mano. Déjalo formarle. Moldearle. Dirigir sus pasos. Y usted verá el fruto. Como yo en mi vida y como yo testifique ya. Veo. Es el fruto de la sabiduría. De un corazón entendido. Ahora puedo ayudar a otros. Amén. Es bonito. Busca la sabiduría. Lea capítulos 2, 3 y 4. Yo me quedé allá. Yo sabía que ni me iba a pasar. Tengo dos capítulos más. Si quiere que no. Estamos terminando. Otro tiempo. Padre Celestial. Mi Dios. Ayúdanos a buscarte, Señor. Darnos, Señor. Un corazón, Señor. Entendido. Todos reconocemos el valor de la sabiduría. Como esa reina de Ceba, Señor, vino a Salomón para escuchar sus palabras. Traiendo, Señor mi Dios, el precio en su mano. Pero ella aparentemente tenía un corazón para recibir, para escuchar. No como muchos que vienen pensando que pueden comprar la sabiduría sin aplicar su corazón a las cosas que escuchan. Padre, darnos ese corazón entendido. Esa sabiduría para que podamos buscarte, conocerte, recibir palabras sólidas. Palabras probadas en el horno, Señor de fuego. Yo no quiero tonterías más en mi vida. Estoy, Señor, cansado, mi Dios. De ser simple. Cansado de burlar, Señor. Y que los demás se burlen de mí. Quiero sabiduría. Darnos, Padre, todos un corazón entendido. Un corazón, Señor, inclinado a escuchar. Oír tu palabra, tu consejo, tu reprensión, tu corrección. Haznos mansos el día de hoy, Padre. Irreverente, Señor, mi Dios de ti. Porque ese es el principio.